Esteban, buenos días para Canal 35 del Sonda TV. Omar Andrada le saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Omar. Un gusto saludarte a vos, a los compañeros de trabajo hoy. Bueno, le voy a pedir a Juancito que nos levante un poquito el retorno, no lo escucho bien ahí a Belgalito. Esteban, bueno, ¿cómo está este tema? ¿Cuán cerca estamos de volver a la presencialidad en la universidad? ¿Qué es lo que se ha hablado? ¿Qué es lo que se ha conversado hasta este momento? Bueno, hemos tenido un avance paritario importante. El día viernes hemos tenido una reunión de 9 a 12 horas en la que hemos discutido un paritario local las condiciones del retorno de facultades y, en general, en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan. Bien. Hemos alcanzado algunos acuerdos, protocolos, como en cualquier institución, que se le va a dar el plazo a las y las docentes de 14 días después de la segunda dosis para que puedan retornar gradualmente en la medida en que se vayan vacunando y que, por supuesto, se tienen que garantizar las condiciones edilicias y de bioseguridad que están establecidas en los protocolos y en las leyes de higiene y seguridad. Bien. Este es el acuerdo fundamental que se ha alcanzado el día viernes. Se firmó el acta el día lunes, con fecha del viernes. Y a partir de ese momento queda habilitada la universidad para ir volviendo gradualmente y que cada una de las facultades vaya administrando el retorno, pero siempre en cumplimiento de estos requisitos. Bien. Eso, ¿a partir de cuándo podría ya, de acuerdo al relevamiento que seguramente han hecho ustedes, cuándo podría ponerse ya en práctica eso? ¿La semana próxima, la siguiente, cuándo? El acta es válida como acuerdo de partes y con fuerza de ley desde el momento que se firma, de manera que desde el día viernes pasado ya quedó vigente. Lo que ocurre es que la disposición física se va a ir administrando en cada una de las facultades y correrá por cuenta y responsabilidad de cada una de las autoridades de facultades resolver cómo aplicar y garantizar las distancias mínimas, que son de dos metros entre trabajadores y de 90 centímetros entre estudiantes, en cada una de las aulas, las salas comunes, las bibliotecas, etc. ¿Tienen más o menos un porcentaje de docentes vacunados que hay y un porcentaje de lo que resta por el que cumplan ya con el esquema, con la segunda dosis? Es una buena pregunta, pero no tenemos datos, porque no tenemos forma de relevar eso más allá de alguna encuesta muy aproximativa. Pero en todo caso, va a ir viendo el proceso gradual de retorno en función de la vacunación. Incluso es difícil de anticipar eso porque va a depender del calendario de vacunación de la provincia, que de todas maneras ya está aplicando su segunda dosis. Así que, bueno, la idea era poder dejar de vista la acta paritaria para que esta nueva situación se vaya dando. En caso de que haya un cambio brusco, repentino, un vaivén de la pandemia, bueno, la paritaria se volverá a reunir, monitoreará la situación y revisará la acta paritaria. Pero en principio, si no hay mayores cambios, esta sería la normativa que regule este regreso gradual, cuidado y con responsabilidad en las facultades. Bueno, esto lo acordado de las vacunas es para los docentes, no para los alumnos. No, porque la paritaria docente no puede regular cuestiones estudiantiles. Esto lo va a tener que resolver la universidad con el secretario estudiantil. Bien. De todas maneras, digo, en el caso de, supongamos, hay docentes que no están vacunados y que no van a poder concurrir a esas cátedras. ¿Cómo se va a hacer en ese sentido con esos alumnos que quieren la presencialidad? En el caso de docentes que no quieran vacunarse, lo que está previsto es que, por lo menos nosotros lo hemos propuesto desde el sindicato, que vía declaración jurada y un testeo rápido o frecuente, se resuelva esa situación. Eso todavía no se ha acordado en la paritaria, pero sí hemos elevado esa propuesta nosotros a la paritaria. De manera que puedan volver y a la vez respetar la voluntad de no vacunarse, pero sin arriesgar al resto de los compañeros y las compañeras de ser. ¿Esto origen para los colegios preuniversitarios también? Sí, los colegios preuniversitarios vienen trabajando en el sistema de burbujas desde el principio del año, desde marzo. Eso ya ha estado habilitado por paritaria. Faltaba habilitar el tema de las facultades, básicamente las cursadas. La modificación que hemos introducido el viernes es tratar de pasar de tres burbujas a dos, no más de dos burbujas, para facilitar el trabajo. Y por eso se ha tomado este criterio de distanciamiento de 90 centímetros, que viene de una normativa del Consejo Federal, y de dos metros entre estudiantes y docentes y entre trabajadores en espacios comunes. Con estas medidas, si se cumple, se garantiza el cuidado y estamos en sintonía en la universidad con el resto del sistema educativo. Perfecto. Bien, eso en cuanto al tema paritaria docente. ¿Y cómo están con el tema salarial, Esteban? Sí, también es un tema de paritaria docente, solamente que nacional, y en este punto estamos discutiendo con el Ministerio. Ha habido distintas propuestas, la última incluye un 47% de aumento global de acá hasta finales de febrero, en distintas cuotas. Y se está discutiendo a nivel nacional, ha habido una contrafuerta ayer, se agrega un borde de conectividad que pasaría de 1.000 a 2.000 pesos entre septiembre y febrero. Y, bueno, falta todavía un plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU para resolver si se firma o no esta propuesta. ¿Y ellos tienen ya alguna fecha definida? Se espera que vea una reunión el jueves, un plenario de CONADU, y una reunión luego de la mesa paritaria salarial para terminar de resolver si se firma o no, o se sigue discutiendo otras propuestas. Perfecto. Bueno, Esteban, ojalá que se pueda cumplir con todo esto, y que la mayor cantidad de docentes se puedan tener ya el esquema completo para garantizar la presencialidad, que ya a esta altura del año creo que la necesitan todos, tanto docentes como los propios alumnos. Sí, sí, en parte es una demanda de los docentes, hay también demandas estudiantiles, así que, bueno, hemos puesto todo nuestro empeño como sindicato para ir aunando criterios, buscando los consensos, que esto se resuelva paritaria como debe ser, que los compañeros y las compañeras tengan la cobertura paritaria. Se han resuelto también dispensas para aquellos que tienen situaciones de salud particulares, embarazadas, justificación de inasistencia para docentes que tienen hijos en edad escolar o bebés, así que hemos adecuado toda la normativa, la hemos actualizado para que todas las distintas situaciones estén protegidas, cubiertas y canalizadas normativamente desde la paritaria. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Omar. Un abrazo grande a ustedes.